César recibía alimentación diaria en este centro integral en pleno centro de Cali. Asegura que tras 40 días de inasistencia, es duro ver a sus amigos con hambre. Hay gente que requiere de eso, hay compañeros que requieren de ese, sí, dependen de ese centro y pues no es como conveniente que lo hayan cerrado tanto tiempo. Yo le pido a la alcaldía que abra ese sitio lo más pronto posible. Afecta mucho porque hay personas que no se merecen estar así. Y eso es como una parte donde se acogen, como decir, en el hogar. Duele, a mí me duele porque yo a todos los mismos igual que yo los quiero como unos hermanos. La secretaria de Bienestar Social de Cali advierte que la contratación con el operador logístico finalizó el pasado 24 de julio. Además, espera que en cuatro semanas se abra la convocatoria para adjudicar el contrato de alimentación para 890 habitantes de calle. Para que las personas interesadas y con la competencia y la infraestructura, la logística y el músculo financiero necesario, se presenten para atender a los casi 900 habitantes de calle que hay en la ciudad, atendidos diariamente con aseo, alimentación, acompañamiento psicosocial, dormitorio social y demás. Es decir que al menos durante 30 días más, estos habitantes de calle deberán rebuscar el alimento diario o asistir a alguno de los 772 comedores comunitarios de la ciudad.